Antes de empezar el video quiero recalcar que si he estado muy inactivo y realmente no tengo una excusa para eso, simplemente no me ha apetecido hacer videos Así que ahora empezó la nueva temporada, vi la oportunidad y grabé mi primera partida y reacción a la temporada 8 de Fortnite y aquí se las traigo Así que sin nada más que decir, vamos con el video Ok gente, vamos a reaccionar aquí lo que viene siendo la nueva temporada de Fortnite Tengo mucho tiempo sin subir videos y bueno, aquí estamos viendo el trailer El trailer ya lo había visto yo en la madrugada porque andaba viendo todas las filtraciones y esperando el trailer en la madrugada con los panas Entonces esto ya lo vi, pero igual lo puedo volver a ver, no hay problema Va que locura, el cubo Kevin le dio tanto repollo en todo Fortnite, de verdad, a cada rato el cubo Kevin vuelve Pero es que ahora no es como que el cubo Kevin vuelva Es que muchas cosas vuelven con él Y no es el cubo Kevin, son los cubos Kevin Fortnite temporada 8, cúbico Pase de batalla, guay, tengo cero pavo Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube porque les traigo uno Estamos aquí en Fortnite la temporada 8 con el pana Jesús God Hola Vamos a probar que tal esta temporada, no reaccioné al pase como tal porque bueno, tengo cero pavo Pero el pase pueden contar reacciones en todos los youtubers Como el canal de Jesús God Que tendrá su reacción O sea, como pueden ver aquí le hago una review rapidita Está fino el pase Calle homosexual Skin ahí medio nazi Elsa de Frozen Venom rojo Venom chavista Y bueno, vamos a reaccionar a como quedó el mapa Y que tal son las cosas nuevas Bua, 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 bua Empezamos aquí en el lobby chavales Vamos a ver que tal Uff, se ve épico esto eh Ok 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 Y la nave al fondo Nah, de locos ¿Dónde caemos ahí? Sí, sí Oye, mira Voy a caer acá Sí, verdad Voy a caer acá en esta torre Todavía se conservan las torres de los guardianes A ver que me encuentro por acá Bua, bua Encontré colores Me dieron colores ¿Dinosaurios dónde? Dinosaurios ¿Dónde? Aquí ¿Cómo? Tengo una pistola Mira, tengo una escopeta de palanca Ya vamos viendo que están en las escopetas de palanca Vale ¿Qué tal? Ok Escucho a alguien por acá Ok Es el que me mató Es el que me mató Listo Buenísima Ay Y eso también El arpón Sí, el arpóncito Así Ese color Del De los árboles Me recuerda la temporada 6 Sí ¡Ustia! Mira, justamente Es que me agarró Su fusil El desgraciado Lol Bueno, bueno Uy, 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 uy ¿Qué es eso? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda es eso? Ah, ay Dios Los espectrales No mames Volvieron a Volvieron los espectrales ¿Puedes revivir? Sí, ya creo que Creo que voy a revivirte, ¿no? Buah, mira Le crevé la bombita Perdón, pardo ¿Me puedes revivir ahí Donde estás? Porque ahí Al lado tuyo Hay un Para revivir Pardo Eh, chaval Pardo está teniendo Un problema Me pasé de manco Me pasé de manco Vale, me están reviviendo Gracias No sé por qué El pardo no me revivía El pardo estaba A 35 metros De un camión De una furgoneta Vale, yo me llevo 4 kills El pardo está re duro Buah Buah, soy espectral ¿Dónde está el pardo? ¿Dónde está el pardo? Ahí está Soy espectral, señores Ajá Listo Muerto Uh, esto mucho mejor Claro, sí que sí Y esta la quito por esta Ya me queda nada más uno Muerto este Muerto Estoy listo Vale, estoy llegando Tranqui pardo Voy a por ti pardo Lo matamos con la bombita Bueno, ¿no? Cuidado con la bomba Vale, chavales GG En la zona En la zona En la zona, sí, es verdad No puedo revivirte aquí Pardo Un dinosaurio Un dinosaurio ¿Viste? Si hay dinosaurios What the fuck Qué loco Uh, el sniper Que volvió Miren el sniper Que volvió Oh Automático Mira, mira Vale, no Bueno, sí, se hace daño Se hace daño Ay, el lobo Ay, ay, ay Ay, ay, ay No puedo subir Eh, vale menor Eh, vale, brother Lo acribillamos Cúbreme, cúbreme, cúbreme Ay, no, venga Lo maté, lo maté Buenísima Voy, voy, voy No sé quién me mató Demasiado, bro Estoy muerto, diablo No, el que maté Estaba solo Creo que Creo que aquí hay uno Por aquí, creo Un 26 bien Ah, sí, 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 sí Voy para allá Ah, pero este fusil De tirador Usa las balas Del fusil de asalto Verga, eso yo no lo recordaba Así Vale, cayó Muerto Uy, bazooka Lo voy a matar Lo voy a matar Vale, ya lo vi Pobrecito, pobrecito Lo ganamos Déjenme, lo voy a matar Pobrecito, pobrecito Lo voy a matar con la bazooka Lo voy a matar con la bazooka Mira Ah, no, no he murió Listo Headshot Chavales Vámonos Muy buena Primera partida De la Season 8 Y ganamos Bueno, justamente coincidí con el título Mi primera vez en core También juegue Paraguas de la última realidad Hostia, el Paraguas está fino A ver, Discord Está potente Me gusta Me gusta el palito del paraguas Es como el electrificado Listo Fue todo el video Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado Fue mi primera partida Y mi primera win Casualmente jugué también Una segunda partida Que también gané Y jugué una tercera partida Que también gané O sea, tuve tres victorias seguidas Que fueron mis tres primeras partidas Súper loco Pero eso ya no lo grabé Así que bueno, nada Igual les puedo dejar Estas capturas por acá Y esto sería todo Espero que les haya gustado Si quieren más videos de Fortnite O de videojuegos Están en el canal Suscríbanse, denle like Y compartan Con sus amigos y familiares Adiós